¡Cójalo! ¡Y ahora la vuelta! ¿Puede que lo queme el gallo? ¡Ve a tu ruta! ¡Lo pillé el gallo! ¡Corta el otro y lo bajamos! ¿Está el otro cortado? ¡Venga, vamos a bajarlo! ¡Cójalo! ¡Cójalo, cójalo! ¡Cójalo! ¡Cójalo! ¡Habrá que escribir! ¡Como ha sido! ¡Vamos a abrir aquí! ¡Y el otro hay que bajar! ¡Vamos a abrir este primero! ¿Ves que estoy grabando, eh? ¡Menores! ¿Cuántos bandos? ¡Cójalo! ¡Para el motor! ¿Estás grabando, no? ¡Cállate, señora, vale! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos al salón a mí! 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 No.